Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad inglés, you are a donkey, Mr. Danger. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a azufre todavía. Uribe es un peón de Bush. Uribe, creo que pronto se te va Bush. A ver, a ver, a quién te vas a buscar ahora, para que sigas tu trabajo de peóncito imperial. Qué tristeza con este presidente colombiano. Con todo respeto al Estado del Vaticano y al jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa. Que no hay ningún embajador de Cristo en la tierra, como ellos dicen, por el amor de Dios. ¿Por qué no te callas? ¿Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer? ¿Y nadie lo sepa hasta ahora? ¿Y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto? No lo sé. Solo dejo la reflexión. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia. Un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y el mundo entero, por supuesto, vio como miles de seguidores del presidente venezolano, Hugo Chávez, lo despidieron en su país, demostrando la admiración y devoción. Sin embargo, distintas voces señalan que aún no es claro cómo pasará Chávez a la historia. Los enfrentamientos con Estados Unidos, el bloque que consolidó junto a países como Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y muchos otros. Su respaldo a las FARC. Sus enfrentamientos con exmandatarios como Álvaro Uribe o George W. Bush. La alianza con Irán, Rusia y muchos otros temas. ¿Pasará Chávez a la historia como un revolucionario? ¿Como un caudillo o solo como un expresidente que usó el petróleo de su país para vender su proyecto político? Ese será nuestro debate esta noche en 360 grados. Y estas imágenes que estamos viendo en este momento son imágenes en directo de lo que está pasando en Venezuela. Hemos visto la marea roja durante todo el día. La manifestación de una gran mayoría del pueblo venezolano acompañando los restos del presidente Hugo Chávez. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 para debatir a Clara López Obregón, a Sandra Borda, a Jesús Muñoz y a Ricardo Galán. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Doctora Clara, empiezo con usted. No está Chávez, pero hoy lo que vimos es que Chávez está en el pueblo. La marea roja está por todas partes. Es indudable el apoyo popular de este hombre, es indudable el legado que deja. Y quisiera empezar este debate preguntándole, ¿qué era Chávez para usted? Porque Chávez tenía dos caras. Para unos era un padre, un hermano, un líder. Para otros un déspota. ¿Qué imagen tiene usted de Hugo Chávez? Yo pienso que, sin lugar a dudas, Chávez partió la historia en dos en nuestro continente. Introdujo una nueva manera de hacer política. Y acreditó algo que es fundamental en todas estas sociedades tan desiguales. Que el gobierno tiene que utilizarse, desde luego, en favor de todo el mundo, pero principalmente en favor de los desvalidos, de los más desaventajados de la sociedad. Eso que ustedes ven de miles y miles y miles de personas pasando por su cámara ardiente, lo pude ver yo también en el golpe de Estado que le propinaron el 12 de abril del año 2002, que yo estaba en Caracas. La gente salió a la calle así, de uno a uno, de ola en ola. Lo de hoy es impresionante. Hasta que por fin reversaron un golpe de Estado que hubiera podido ser muy cruento. Entonces, sí, él es una persona que capturó el amor de un pueblo porque le respondió. Le respondió con simbolismo y con realidades fehacientes. Creo que el petróleo venezolano se irrigó en toda la sociedad cuando antes se quedaba muy por arriba y se colaba muy poco hacia abajo. Y ya vamos a ver ese punto que me parece muy importante, doctor. Sandra, bienvenida también. Muchas gracias. ¿Cuál es su visión de Hugo Chávez? Porque hay varias visiones. Yo creo que la evaluación que hago yo de esta experiencia en Venezuela y en la región es un poco más ambivalente porque efectivamente digamos que lo de Chávez significa un nuevo proyecto que teniendo en cuenta que los proyectos políticos en América Latina siempre han sido tremendamente elitistas y le han prestado muy poca atención a las necesidades de las grandes masas y en eso coincido con Clara, también hay un costo que se pagó tremendamente importante que no hay que dejar de lado. El costo, por ejemplo, que se pagó en materia de desinstitucionalización en Venezuela, en materia de garantías a las libertades civiles, a los derechos humanos de la gente, en materia de independencia del poder judicial, los costos, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, en materia de lucha contra las drogas. Yo creo que hay unos lunares bien grandes en la gestión del presidente Chávez que no hay que dejar de lado. Yo tampoco creo que sea una gestión absolutamente negativa. Pero es innegable que es un hombre que polarizaba. Polarizaba, es decir, o se amaba Chávez o se detestaba Chávez. Jesús, bienvenido. ¿Cuál es su posición? Bueno, en estos momentos, y ya, presidente, que pues abandonó este mundo, normalmente en la historia, cuando uno hace el balance de esos personajes que han trascendido en la historia, muchas veces el anecdotario desaparece. Prácticamente queda en manos de los investigadores, de los ratones de bibliotecas, etc. Yo creo que la figura Chávez va a ser el hito de la nueva izquierda latinoamericana. Además, con sello latinoamericana. Es una izquierda que incluso asustó a la propia socialdemocracia y a las propias izquierdas europeas, incluso norteamericanas. Creo que fue un movimiento de izquierda que derrocó o sacó de, ya de una vez por todas, las insurrecciones armadas, las tomas de poder, el palacio de invierno, etc. Desalojó un discurso viejo, manido, creó un nuevo discurso de la izquierda e incluso desconcertó a las propias izquierdas, que se creían, por ejemplo, las europeas, que siempre se han creído dueñas del discurso propio y duro de la izquierda. Y por fin, en Latinoamérica, yo creo que este hombre lo que instauró es una nueva izquierda, un nuevo concepto de la izquierda, un nuevo concepto de construir la izquierda desde los fundamentos democráticos. Eso yo creo que va a ser la figura que va a trascender en el futuro de cara a Chávez. Ricardo, bienvenido. ¿Y cuál es su posición? A mí me parece, pues, indiscutiblemente es un líder, un líder que para bien o para mal, eso se sabrá con el paso de los años, de las décadas, pues cambió la historia de Venezuela. Supo capitalizar el inconformismo del pueblo venezolano cansado de que la riqueza del petróleo se derrochara y se fuera para otras latitudes y no se vieran los beneficios, pero que termina incurriendo en lo mismo, por lo cual combatió siempre. Y es eternizándose en el poder, abusando de él y tratando de construir una solidaridad en el continente a punta, de financiar con la plata del petróleo a otros países para tenerlos bajo su yugo. Si usted tuviera que ponerlo en una balanza, porque evidentemente cuando se hace el análisis, pues se tratan de medir las dos partes, pero vuelvo y repito, Chávez polarizaba. Si usted tuviera que ponerlo en un lado o en el otro, ¿en qué lado lo pone más? ¿Como ese héroe, como ese padre que dio a Venezuela realmente un giro y un tema social mucho mejor? ¿O como un hombre que acabó institucionalmente al país? Yo no creo que haya gobiernos totalmente malos ni totalmente buenos. Ni líderes totalmente malos ni totalmente buenos. Yo creo que, como todo lo del ser humano tiene altas y bajas, tiene cosas buenas y malas, me parece que es un líder indiscutiblemente, que cambió la relación de fuerzas de Latinoamérica frente a otros continentes y a otras relaciones de poder. Los ciudadanos reportaban el tema de Chávez. Yo se los pregunto abiertamente. ¿Es un líder de tamaño mundial? Yo quisiera añadir una razón a lo que sugiere Ricardo, porque yo sí siento que pensar en las alianzas y en los países que trabajaron en conjunto con el proyecto bolivariano y con el proyecto de Chávez solamente como países beneficiarios de recursos económicos y que a cambio de eso prestaron su apoyo a simplificar un poco en qué consistía el proyecto bolivariano en la región. Yo sí noto en el proyecto bolivariano una alternativa política a una región que acababa de salir de un ensayo con el modelo neoliberal que creó unos niveles de desigualdad inmensos y que no creó formas de desahogo político para la gente que se estaba... Que fracasó a muchos países. Fracasó. Fracasó. Y no teníamos alternativa a eso. Teníamos un modelo fracasado, teníamos un montón de sectores sociales y económicos que se habían quedado por fuera del crecimiento que se había generado y no había representación política para esos sectores. Entonces, digamos que la suerte de simpatía que se encuentra Chávez y su proyecto en Venezuela va mucho más allá de la capacidad que tenga de comprar esas simpatías. Es, yo creo, algo un poco más genuino. Es mucho más de fondo, es mucho más de fondo que simplemente el dinero. Y no solo en Venezuela, yo diría que en todo el continente. Así es. Porque, sin lugar a dudas, usted, si se pone atrás un poquito el reloj, que se coloca... Estamos viendo todas las portadas de los diferentes medios internacionales a nivel mundial. Primera página. Sí. Todos reportando la muerte de los chacos. Y con un ítem. Hace diez años uno escuchaba el discurso de Chávez y hablaba de que había que tener una política exterior multipolar y que teníamos que transitar hacia un mundo multipolar. Uno lee ahora los estudios que le están haciendo a Obama y se vuelve reminiscente de lo que Chávez está diciendo hace diez años. Era un hombre que creo que fue subestimado en su capacidad intelectual y en su capacidad política por sus opositores. Y hoy en día se ha convertido en un referente de unidad latinoamericana en función de una participación continental en un mundo multipolar donde va a jugar un papel este continente que hace muchos años lo habían desechado porque estábamos casi que pidiendo excusas por existir. ¿Qué dice usted, Jesús? Hay un tema que quiero un poco ligar el discurso con el que Clara estaba aquí y me pareció muy interesante. Chávez era un hombre de discurso torpe, era espontáneo, era un discurso directo, no era un discurso... ¿Qué ocurre? Hoy estaba leyendo una cuna en un periódico El Dinero del País de España y me hacía mucha gracia. Y algo así como diciendo el columnista decía que bien nos vendría un Chávez en España porque está visto que esta gente, los de la chaqueta gris, el gran discurso, la formación en Jarba, hoy por hoy han organizado un gran desastre. Dos, hay una cosa extraordinaria en Chávez y Chávez tuvo conciencia y es otra crítica, fíjense, que hoy en el día del país lo están tomando como referente, como referente político en un sentido especial. Chávez entendió que había que construir un mundo mejor con todos, no solo de Venezuela y le criticaban directamente a Merkel. Merkel está haciendo un desastre en Europa absoluto porque cree que solo se puede construir desde Alemania y toda Europa se está cayendo a pedazos. Mientras que emerge América, Europa decae. Y entonces hay que ver si a largo plazo lo que construyó Chávez no dejó unas vías que a lo mejor lo está haciendo lo que decía el columnista. Está emergiendo un continente con unas propuestas políticas imaginativas muy interesantes y está decayendo en Europa con unas viejas políticas que ya no siguen para nada. Y eso sí, hombre, es muy encorbatado y con un discurso precioso en público. A ver, parece que eso es muy temprano. Yo quisiera ver qué va a pasar con el mismo Venezuela y sus aliados cuando baje el precio del petróleo y cuando dejen de recibir la plata que reciben acá. Es posible hacer la revolución. Sigan soñando que se va a quedar Chávez. No, se lo pregunto pragmáticamente. Hay 200 años de petróleo en los suelos venezolanos. Pero sí, tiene la reserva más grande del mundo. Pesado y todo, algunos dirán que están comprometidas ya con China. Pero la pregunta es esta. ¿Se puede hacer la revolución sin la chequera y sin los cheques en blanco? No, las revoluciones siempre necesitan plata. Toda revolución necesita plata. Eso, la gran política, las grandes transformaciones siempre necesitan plata. O cuando ha visto que se haga una sin plata. Pero yo creo que el punto interesante ahí no es si necesita o no necesita plata, sino si la plata está determinando la agenda. Con la plata se puede crear muchas agendas políticas. Pero se está volviendo, es puramente asistencialista. No se está construyendo futuro ni se está construyendo nada a largo plazo. Yo sí creo que hay espacios, hay que desagregar la discusión. Porque, digamos, ese argumento puede ser válido desde el punto de vista económico. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la política exterior y de cómo se concibe América Latina en el sistema internacional. Yo creo que ahí sí hay un gran cambio y yo ahí no veo la conexión con la plata. O sea, sí estamos en un momento, y yo creo que Chávez fue definitorio en eso, en el que estamos viendo la decadencia del poder estadounidense y nos estamos preguntando qué podemos y debemos hacer en el sistema internacional. Y él tenía unas respuestas claras frente a eso. Que uno esté uno de acuerdo con ellas es otra cosa. Pero hay respuestas claras y distintas. Por supuesto, dentro de ese marco hay quien dice que esto es lo más catastrófico que ha podido pasar el ordenamiento internacional de América Latina. Ya le doy la palabra a Jesús, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos aquí en 360 grados para seguir hablando, por supuesto, de la muerte de Hugo Chávez y, por supuesto, su legado y el destino de Venezuela. A la fuerza armada bolivariana, orgullo y esperanza de los venezolanos y de los pueblos del continente, nuestro llamado a defender la revolución iniciada por el presidente Chávez, con la misma resolución del libertador, quien un día nos dijo que aquí no habrá tirano ni anarquía, mientras yo respire con la espada en la mano. Hermanos del ejército bolivariano y de la Guardia Nacional, ustedes han estampado la firma de nuestra independencia definitiva, prosiguiendo la obra de Bolívar y de Chávez. San Martín, 360. Se quería intervenir, Jesús, pero antes de que vayamos con la intervención, no dejemos de lado lo que han dicho los voceros de las FARC, porque si algo quiero debatir en este bloque con ustedes es la influencia de Chávez en Colón y la influencia real a quienes califican que fue muy buena y quienes dicen que fue muy mala, quiero conocer su opinión al respecto. Bien, vamos a ver. Quería dejar un poco y retomar el discurso que veníamos antes hablando. Y hay un discurso que a mí me parece poco, de veras, no está bien construido, el de la plata, de la plata de Chávez, de un continente y tal. Entonces parece como que la memoria de América se nos borró, de una serie de décadas desaparecieron. Podemos hablar de las platas que llegaron de los Estados Unidos y organizaron operaciones como Operación Cóndor, Pinochet, Stroessner, Videlas, masacres, muertes, aniquilaciones, narcotráfico, brutalidad total. Eso fueron esas platas. Estas platas, con tal que yo, bueno, no he tenido nunca constancia, pero bueno, pongamos que corriendo. Es que llegó un Evo Morales, un hombre que era minero, llegó a presidente. Eso me parece la grandeza de la democracia. Eso me parece extraordinario. Si eso fue lo que provocó esas platas. Pero esas platas no provocaron... No hay represión a la oposición, no hay también, frente a ese sentido, un volcamiento institucional, un acaparamiento del poder, un sesgamiento político también. Oiga, es que todo lo tiene que poner en proporción. En Venezuela hay 10 diarios de la oposición. Hay canales de televisión de la oposición. Entonces, porque a un canal no le prorrogaron la concesión, todos gritaron que estaba interviniendo con la libertad de prensa. Oiga, ¿y dónde está el canal o el periódico de la oposición en Colombia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Libertad de prensa? Aquí no hay porque no quieren. No, porque no tenemos con qué. Ah, bueno. Es distinto, pero yo le he reclamado, por ejemplo, al ministro del Interior. Oiga, ¿no sería como interesante que en ese canal de Señal Colombia tuviera un programa la oposición o tuviera un programa todos los partidos políticos? No, claro, pero yo sí quiero... Nos quitaron los dos minutos que nos daba la Comisión Nacional de Televisión. Porque lo que sí es absolutamente claro es que el gobierno venezolano y en conjunto también con el gobierno ecuatoriano han emprendido una tarea que además ya tiene dimensiones de foros multilaterales para debilitar el sistema interamericano que está allí para garantizarle la libertad de prensa a muchos de los medios, no solamente a los de oposición, a todos. Y en este momento lo que están buscando es cambiar las reglas del juego para fortalecer la posición del Estado frente a los medios de comunicación que son críticos con ellos. Ahora, uno puede encontrar muchos argumentos y digamos que la naturaleza de la oposición también influye muchísimo en cómo reacciona el Estado. Pero lo cierto es que el récord del chavismo en materia de mantenimiento de los derechos humanos en Venezuela y el mantenimiento de la libertad de prensa es un récord que sigue siendo... No, lo que le digo es que más pobre que el de Colombia no hay. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y aquí estamos diciendo que estamos totalmente de acuerdo. Y aquí estamos todos vestidos de autoridad moral diciendo... No, 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 sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero no cesan las críticas en su contra y les hablo de organizaciones como Human Rights Watch y los informes que están dando sobre Venezuela. Ahora, se lo pregunto también Ricardo, porque usted es un hombre de medios, usted es periodista, y el tema de los medios de comunicación no solamente se ha visto desde una política frontal del gobierno venezolano, sino también se ha visto en Ecuador, se ha visto en Nicaragua. Podemos decir... En los cuatro o cinco países que cambiaron la constitución después de Chávez, uno de los grandes componentes es el control de los medios de comunicación. Desde el punto de vista de la propiedad de los medios, desde el punto de vista normativo en calificar cosas como la calumnia, la injuria, el acceso a la información pública, hay unas grandes limitaciones. Que, en aras de mantener el equilibrio, hagan aparecer que hay un montón de diarios haciendo oposición, es otra cosa, pero es un sofisma. En la vida real eso no pasa. Es una oposición muy débil, es una oposición que critica cosas pequeñas. Es una oposición que puede ser alternativa de poder. ¿Por qué? Porque tiene espacios. La verdad es que yo no... Del legislativo, al poder de la rama judicial y al poder, por supuesto, de los militares. Ese modelo, ¿usted cómo lo ve? Yo voy a empezar, y esto es un punto que le otorgo totalmente a Clara, por poner esto en contexto. O sea, no nos podamos extralimitar con las críticas que le estamos haciendo, ni al comportamiento del gobierno venezolano en materia de derechos humanos y libertad de prensa, ni tampoco en materia de democracia. Entonces, voy a aclarar que antes de contestar esa pregunta, no me siento desde una posición de superioridad moral, porque yo tampoco creo que somos la democracia de mostrar de la región, ni muchísimo menos. Y nosotros pasamos por un periodo de desinstitucionalización también muy fuerte durante las dos administraciones Uribe. Entonces, digamos que esto es una cosa que hay que poner en contexto. Ahora, el punto y la gran preocupación que sí genera Venezuela es la pérdida de la independencia del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial en un sistema de check and balances es el único poder que está desprendido de la voluntad popular y que está allí única y exclusivamente para obedecer las normas, para obedecer la Constitución. Y lo que ha pasado en Venezuela es que sí hay un proceso de cooptación por parte del oficialismo del Poder Judicial que ha ocasionado muchos problemas, entre ellos problemas que inclusive han perjudicado al mismo chavismo. O sea, la llegada de la corrupción relacionada con el narcotráfico a Venezuela, el famoso surgimiento del cartel de los soles en el que hasta las más altas esferas de las Fuerzas Armadas están involucradas en el negocio de las drogas, es el resultado de no tener un poder judicial que garantice la limpieza del ejercicio de la política de Venezuela. Uy, uy, pero eso me suena muy parecido. ¿A qué? ¿Perdón? ¿A cierto país? ¿A cierto país? ¿A cierto país? Yo lo que le quiero decir es que hay fenómenos que usted le puede achacar al chavismo y hay otras que le tiene que achacar a la falta de institucionalización de todos nuestros países. Entonces, uno no puede confundir todos los males heredados de todas estas repúblicas que en una época fueron bananeras y dejaron de serlo bastante ahora con los vientos que soplaron a partir de Chávez y de Lula y de Correa y de Evo Morales. Uno ahora no puede señalar todos los grandes defectos que tienen nuestras sociedades y decir eso se debe a ellos. No, la pregunta no es lo que ha llegado, la pregunta no es lo que ha llegado, la pregunta no es lo que ha llegado. Y yo creo que el problema de fondo es ese, que nosotros hemos vivido en unas sociedades muy hegemónicas, muy antidemocráticas y casi que uno piensa que del legado importante de una persona como Hugo Chávez fue enfrentarse a los poderes de una manera pedagógica. Yo quiero decirle que yo veía mucho el programa de la televisión. Entonces, él enseñaba geografía, él enseñaba historia, él enseñaba política. Pero también enseñaba polarización y también enseñaba antiimperialismo. Eso está bien, hombre. Eso está bien. Hizo una constitución a su medida que no respeta. Lo que le quiero decir es que la formación política de un pueblo es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Y haber incorporado al censo electoral a todo el mundo. Mire, en Venezuela, ¿sabe por qué gana el chavismo? Porque votan los pobres. Aquí votan las clases dirigentes y las clases medias. A mí me parece que, mire el lío en el que están con el tema de la sucesión. Hicieron la constitución a su medida. La reformaron a su medida para que el señor se pudiera quedar ahí eternamente. Pero si no fundamentó. Y ahora que están, que llega el momento de la enfermedad, no supieron cómo resolver si él era un presidente en ejercicio o no. Y el poder electoral, que se supone también debe ser independiente, terminó al servicio del gobierno. Y en este momento, hoy todavía... Eso lo afirma usted. Hoy todavía... No, le quiero decir que el juez, el poder electoral venezolano, eso... El señor no juramento, eso está claro. Aparte que el juramento tenía que subir en este momento el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y tampoco supo. No lo han resuelto. Es decir, si lo miramos en el plano constitucional, esto no es a nivel de crítica, es la realidad. No se ha respetado la discusión. La discusión hoy no es qué dice la constitución, sino si Maduro va a aspirar a los tribunales. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo dijo que no había solución de continuidad. ¿Sí? Que había. Que no había solución de continuidad. Y por eso fue que dijeron que no se tenía que posicionar. Usted mencionaba algo bien interesante, el tema de las repúblicas bananeras. Yo quiero que veamos qué dijo Nicolás Maduro, porque antes de que se diera la noticia en horas de la tarde, cuando dijo Nicolás Maduro que a las 4.25 había muerto Hugo Chávez, en la mañana dio un discurso y dijo muchas cosas. Veamos extractos de ese discurso. Llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaran el punto para dañar la salud de nuestro comandante. Bueno, ha habido casos en la historia, demasiados casos en la historia. El último más resonante es el caso de Yasser Arafat, jefe de la OLP, líder del pueblo palestino. Pero ya se sabe en el caso de Yasser Arafat que le fue inoculado una enfermedad. Y de un momento a otro, bueno, Yasser Arafat, sabemos lo que sucedió. Ahí tiene la palabra. Es que, mire, si eso es verdad, la inteligencia chavista no sirve para nada. El señor Chávez, yo viajé con él varias veces, no se toma una gota de agua sin que la pruebe alguien antes para ver si está envenenado. ¿Dónde están los escoltas llenos de cáncer? Hay que preguntar el que lo robó si tiene cáncer también. Eso ya es exagerado. Pero más allá como del detalle, yo sí creo que esto tiene una implicación política muy importante. Y es que ese discurso es un discurso que está dedicado únicamente y exclusivamente a los enemigos externos y a los enemigos internos. Y es un discurso que tiene la función de llamar a la unidad gracias a la existencia de ese enemigo. ¿Va aprovechando la ignorancia de la gente? Independiente, no, yo no creo que eso sea solamente ignorancia. O sea, no nos olvidemos que a Fidel Castro trataron de matarlo con un tabaco y eso sí era cierto. O sea, está en los archivos... Y que se le caía a la barra. Sí, está en los archivos de la CIA. O sea, eso no lo dice la oposición. Eso lo dice el mismo gobierno estadounidense. No hacía nada antes de que otras personas se pusieran la ropa, entrar a un sitio. No, pero vea, es que yo sí creo... Asquilaban los hoteles completos de los desocupados. Pero el discurso es un discurso muy importante, porque es que esto lo que está sugiriendo es que hay varias ramas del chavismo y una de ellas sí está intentando sostenerse a punta de este tipo de discursos. Ahora, la implicación de esto en términos regionales es grande, porque la polarización de la posición política de Venezuela frente a Estados Unidos, o sea, más de la polarizada que está, sí va a llevar en un momento dado a un aislamiento de Venezuela, porque el resto de la región se está moviendo a un discusión mucho más calmante. Miremos lo que está diciendo ya desde la Secretaría de Estado. Dicen que están más preocupados con el nuevo hombre fuerte de Venezuela que con el pasado. Hagamos la pausa y ya regresamos a 360. Nosotros no tenemos ninguna duda y llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema. Nos fuimos en ese momento porque estas declaraciones son conjuntas del discurso que vio Nicolás Maduro cuando se planteaba la gran preocupación que hay en la Casa Blanca en este momento. Luego el presidente Obama dijo que iba a enviar una comisión al entierro del presidente Hugo Chávez, una delegación. Ahora, usted es una gran conocedora del tema estadounidense y se lo pregunto desde afuera. ¿Cómo percibe los Estados Unidos la relación que va a tener que entablar con Nicolás Maduro? Ese es el camino, eso es lo que viene. No, mire, yo creo que una de las grandes transiciones que se vivió en Estados Unidos en materia política hacia América Latina y especialmente hacia Venezuela se vivió con la transición de Bush a Obama. Yo creo que la administración a Obama en esto sí ha sido absolutamente pragmática. Las declaraciones han sido siempre en favor de la estabilidad, de la preservación de la democracia, este tipo de cosas, pero la administración tiene absolutamente claro que no está interesada en lo más mínimo en una intervención de carácter militar ni en algo mucho más, que vaya mucho más allá de estas declaraciones oficiales. Pero el chavismo se alimenta ese discurso. Claro, pero fíjese, pero es un discurso que los que estamos fuera de Venezuela sabemos perfectamente que es muy infundado porque no hay nada en la política exterior de la administración Obama que indique que eso pueda pasar. Ahora, lo que sí es interesante observar acá es que eventualmente, digamos, lo que vamos a empezar a observar acá es una preocupación por Estados Unidos por tratar de equilibrar a la región. Ellos han estado delegando durante todo este tiempo el problema de Venezuela a Brasil. Ustedes son más cercanos, ustedes tienen mayor posibilidad de diálogo, encárguense ustedes. Lo que pasa es que hay un tema ahí con respecto a Chávez, el discurso del intervencionismo norteamericano. Vuelvo y repito, parece que hasta la memoria se nos olvida. Las barbaridades que ha hecho Norteamérica, el continente latinoamericano, son brutales. Los errores. Sí, eso ha cambiado. Nadie sabía que iba a invadir nada y no invadió. Nadie sabía que iba a investigar en Nicaragua con la cuenta y las hicieron. Siempre, digamos, el mismo Estados Unidos creó que se dio la posibilidad de crear esos discursos. Esos discursos son posibles porque yo los he creado. Estados Unidos ha hecho auténticas barbaridades de genocidio. Se destaparon los papeles de la CIA y qué curioso, el primer genocidio que cometió la CIA fue la muerte del señor Caetán en Bogotá. Yo creo que esa discusión hay que contextualizarla históricamente. O sea, hoy en día un Estados Unidos que está en medio de una crisis económica y que se salió de Irak y está buscando salirse de Afganistán, que va a estar interesado en intervenir militarmente en América Latina, que es la zona más pacífica que ha tenido en la historia del lateral. Pero lo que te quiero decir es un poco... Pero, 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 pero... Pero voy a hablar del marco de lo que significa. Es decir, va a subir Maduro. Todo indica, por lo menos en ese momento, no se sabe, así es cierto, pero todo indica según lo que se puede leer entre líneas que Nicolás Maduro va a ser el candidato. Y tiene la favorabilidad también del votante venezolano. Es decir, que en 30 días hay elecciones, Nicolás Maduro puede consagrarse como presidente, ser electo. Ahora, frente a ese elemento, los Estados Unidos tendrán que vérselas ya no con Hugo Chávez, sino con un Nicolás Maduro. Y con la fragmentación de si Nicolás Maduro puede encarnar, reunir lo que tenía Hugo Chávez en la estabilidad política, militar y demás de Venezuela. ¿Usted cómo ve ese escenario? Bueno, yo veo un escenario de continuismo. A mí no me parece que estemos corriendo enormes riesgos de que vaya a haber un cambio de política de Venezuela ni hacia Estados Unidos, ni hacia América Latina y mucho menos hacia Colombia. Pero una pregunta. ¿Usted cree que Nicolás Maduro va a poder manejar la chequera? Porque Hugo Chávez manejaba la chequera en blanco a nivel personal. ¿Que Nicolás Maduro va a poder manejar la chequera como la manejaba Hugo Chávez? Bueno, es posible que tenga que buscar acuerdos y me parece que eso es sano. Yo lo que pienso es que tenemos en el proceso venezolano una oportunidad muy importante para que en el contexto del proceso de paz colombiano continúe el buen ejemplo de que las cosas que se tienen que hacer es por las elecciones y no por la vía armada. Por eso es que yo estoy de acuerdo con usted. Yo no pienso que hoy estemos pensando a portas de una intervención militar de los Estados Unidos en América Latina. No, no existe. Perdón, no existe hoy. Hoy, sí. Pero es que ellos no piensan a 10 años, ni a 15, ni a 20, ni a 100. Eso es una cosa permanente. Y Colombia sí está en la mira de los Estados Unidos. Nosotros somos la estaca del muelle, por decirlo de alguna manera. Y creo que en ese orden de ideas sí puede surgir una tensión muy grande, porque en Colombia también va a haber cambios. Y los Estados Unidos de pronto se van a despreocupar un poco de Venezuela y se van a despreocupar mucho más de Colombia. Así lo dicen los estudios que le presentaron a Obama, en que pusieron a Turquía por allá a la entrada del Medio Oriente y a Colombia como entrada de América Latina como los dos puntos focales de política exterior. Usted pone algo muy interesante, porque evidentemente en todo esto está el tema de Colombia. Y está el tema de las relaciones que tuvo el presidente Hugo Chávez con el gobierno colombiano. Y en ese tema también quiero que lo podamos debatir. Ricardo, la influencia de Hugo Chávez en Colombia, ¿usted cómo la ve? Es muy grande. Es muy grande, lo fue desde el principio. En el gobierno Uribe fue muy grande la influencia de Chávez, como fue igual de grande la influencia de Uribe en Venezuela. Ellos, al ser por los opuestos, se necesitaban. De alguna manera la confrontación pública los fortalecía a los dos internamente. Así que es innegable eso. La de Chávez. El problema es, por ejemplo, en el caso del proceso de paz, saber si Maduro o el señor Cabello tienen sobre las FARC la ascendencia que parece tenía Chávez para la toma de las decisiones, como sentarse a negociar, como tener la suficiente claridad de que evidentemente los protegía con una intención, cualquiera que fuera, pero lo asumía. Yo no estoy seguro de que Maduro comparta eso al ciento por ciento y me preocupa, porque puede terminar afectando el proceso de paz y eso sí aquí lo necesitan. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que hay dos cosas que hay que añadirle a ese análisis. Una es que, por supuesto, todos estamos muy optimistas y le mandamos buena vibración a Venezuela para que la transición sea una transición democrática y resulte en más oficialismo o en oposición, pero que sea una transición democrática. Ahora, si eso no sucede, eso sí va a crear un problema para los diálogos de paz, porque usted no puede tener un país facilitador en la mesa de diálogo que no sea democrático. Eso no tiene presentación. Entonces, ese escenario es un escenario en el que hay que empezar con mucho cuidado en la participación de Venezuela, porque eventualmente, digamos, dependiendo de cómo todo se desarrolle, eso puede generar un problema. ¿Ya no hay uno como Cuba? Pero es que Cuba solo se... Pero el otro elemento que me parece importante es el otro escenario, que es el escenario en el que llegue la oposición al poder después de las elecciones. Y ahí sí, yo creo que hay que hacerse muchas preguntas. ¿Qué tanto se ha acercado el gobierno colombiano a la oposición en búsqueda de un apoyo a los diálogos de paz? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué tipo de oposición tienen? Mi sensación es que lo que se avecina es un periodo de poner la casa en orden, ya sea por parte del oficialismo o por parte de la oposición, y los negociadores que se hablan en ese comunicado, los que están en La Habana en este momento y vimos en cámara en ese comunicado, no estaban en Colombia, estaban en Venezuela, estaban en Venezuela y de Venezuela fueron a Cuba. Hay una gran pregunta. Pero bueno, yo no creo que haya la posibilidad, la menor posibilidad de que gane la oposición en Venezuela. No, en ese momento usted lo ha dicho. No porque estén organizados o no sé qué, es la cosa emotiva. Es que la gente va a querer mantener... Hay que ver las primeras encuestas que salgan publicadas después de esto. Yo creo que hay excesivo. No, pero el muerto va a ser el milagro. De la transición, yo creo que hay mucha apología al tremendismo. Y a mí me parece que hay que bajarle un poco. No lo veo tan complicado. No es un país con un ejército polar, con dos bandos militares. No veo un país que está estén tirando tiros en Caracas. No lo veo tan grave. O sea, hay un discurso construido, perfecto, unas instituciones que de alguna forma están funcionando. Y que, obviamente, con una serie de problemas, como te señalaba muy bien Sandra, muy importantes. Pero yo creo que la transición no va a ser especialmente ruidosa. No va a ser una transición dramática. La izquierda en Colombia frente a la influencia de Hugo Chávez. Se lo pregunto a usted como cabeza del pueblo democrático. ¿Cómo era esa relación con Chávez? ¿Qué significaba Chávez? ¿Qué puede significar hoy en día, por ejemplo, para marcha patriótica? ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, yo pienso que Chávez, sin duda, un referente. Es un referente de un gobierno que tomó la determinación de volcar todos los recursos del Estado en función de una transformación social de su país. ¿Usted viaja mañana? Yo viajo mañana. ¿Cuál es la delegación que viaja, por ejemplo? Nosotros vamos cuatro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo. Va nuestro vicepresidente internacional, va Carlos Romero, va Hernando Hernández, el expresidente de la USO, y la delegación, desde luego, la encabe. Eso como presidenta del partido. Pero nosotros, ¿qué decimos? Fuera de ser un referente, pues, obvio que el cambio en cada país tiene que entenderse con las condiciones propias de cada país. Financiamiento económico. Entonces, nosotros miramos a un modelo a la colombiana. Financiamiento económico, ojalá tuviéramos. Esos son los mitos urbanos de la derecha, de los colegas que hoy están, ocasionalmente, en la izquierda. Pero la verdad... Eso no pasó. Pero la verdad, eso es puro cuento. Eso es puro cuento. Lo que hace al polo, ¿no? Nosotros somos de una pobrecía franciscana que, francamente, lo que nosotros necesitamos, y por eso yo objeto, que digan, no, que eso es un problema de plata. No es que la democracia no es un problema de plata. La libre expresión no es un problema de plata. Pero yo les pregunto, ¿y se pone la revolución sin plata? Y la democracia sin plata tampoco funciona. Por eso es que la revolución que tenemos que hacer en Colombia es con plata. Y es con la plata de la gente de Colombia que tiene que caer en cuenta que si no cambia este país van a llegar a una sin salida, a una incapacidad de seguir creciendo, porque uno no puede, con un país tan desigual, avanzar ni en la globalización. Vamos a ver cómo está Venezuela también. Vamos a la pausa y ya regresamos a 360. Regresamos a 360 grados. Estas son imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. La academia militar, por supuesto, donde están los restos del presidente venezolano, Hugo Chávez, y donde hay un desfile muy grande de ciudadanos, una marea roja impresionante, que la pudimos ver a nivel mundial, que quieren ver por última vez al presidente Hugo Chávez. Sandra, hemos dicho muchas cosas, pero ¿y sobre Colombia qué? Yo creo que el análisis sobre lo que ha sido la participación de Venezuela en la dinámica del conflicto armado, en momentos de guerra o en momentos de paz, es un análisis que hay que hacer con mucho cuidado y separando claramente las coyunturas. El papel de Venezuela en momentos de guerra, por supuesto, ha sido un papel fundamental. Yo con esto no quiero decir que Venezuela haya influido de alguna forma, por ejemplo, en el ideario de las FARC, ni que las FARC sean un títere de Venezuela, sino que simplemente, digamos, el conflicto armado entró en un momento en el que la internacionalización era inevitable y tenía que pasar por Venezuela de una forma u otra. Pero así como su papel fue fundamental en momentos de guerra, va a ser y sigue siendo fundamental en momentos de paz. ¿Cómo ve usted el mensaje que envía el comunicado de las FARC cuando llama a la unidad militar en Venezuela? ¿Por qué su dice Iván Márquez en el comunicado? Yo creo que hay una preocupación importante por parte de las FARC de que haya continuismo en Venezuela. Recuerde que el momento de decidir qué actores internacionales entran en el proceso de paz es un momento en el que ambas partes están buscando también aliados o están buscando gente o grupos o países ideológicamente similares. Entonces, las FARC se aproximan a Venezuela, el gobierno Santos se aproxima al Chile de Piñera. ¿Pero se aproximan o vienen a Venezuela? Bueno, ahí hay una pregunta. A ver, a ver, a ver, yo creo, yo creo, vamos a ver. Por ejemplo, la relación FARC-Cuba nunca fue buena. Eso vamos a empezar por ahí. Fue más cercana el EN Cuba. FARC, o sea, época de tiro fijo, época Fidel Castro, nunca fueron buenas relaciones. Las visiones de ambos líderes de la izquierda nunca fueron buenas y fueron muy distintas. La del uno y la del otro. Una. Dos. Chávez siempre ha sido más de la línea, digamos, izquierda, más marcio, las líneas castristas. Está más cercano a ello. Y Chávez en más de una ocasión le ha pegado unos buenos tirones de oreja a las FARC. Y el que las FARC al final se sentara a negociar, eso fue forzado por Chávez. A el señor Granda en Venezuela, no olvidemos a el señor Márquez en Venezuela. Y no olvidemos también decir que voy a guardar los tanques a la frontera. A ver, a ver, a ver, a ver. Si se llega a ocurrir algún operativo. Pero la presencia de las FARC en Venezuela no es propia del chavismo. O sea, las FARC han estado en Venezuela desde antes y se ha hablado... Y le quiero contar una cosa. Cuando nosotros vivimos en Venezuela, ahí había una preocupación por el armamentismo colombiano. Ustedes se le olvida lo que fue el crecimiento del ejército colombiano, su razón de la lucha ante las FARC. Pero nosotros tenemos el ejército más grande del continente y desproporcionado para el tamaño de nuestro país. Y todo lo que compraron en materia de armamento, de tanques, de helicópteros, aviones. Entonces, si los otros reaccionan diciendo, si allá me van a convertir ese país en un portaaviones para invadirnos y quitarnos el petróleo, pues venga a ver que yo le pongo los tanques en la frontera. Y uno tiene que mirarlo de ambos lados. En perspectiva. Ahora, Ricardo, déme sus conclusiones en un minuto. Nos quedan cinco minutos. Yo creo que cada uno pueda aprovechar y darme sus conclusiones. Porque hay un legado. Hemos hablado del tema en Colombia. Se ha hablado del proceso. Se ha hablado de la continuidad. Y, por supuesto, de quién seguirás. Es Nicolás Maduro. Sobre esos elementos, ¿cuáles son sus conclusiones? Pues que más que conclusiones, como deseos. Es que lo que ustedes llaman transición, que para mí no es transición, sino continuidad. Maduro ya está mandando. Simplemente es oficializar el mandato. Pues que pase tranquilo y sin problemas para Venezuela. Dos, que la señal al proceso de paz en Colombia nos la manden lo más rápido posible. Porque no hay tiempo. Los tiempos del gobierno Santos están empezando a acabar. Me preocupa que el presidente Santos o las FARC se desesperen y se rompa el proceso de paz. Entonces, si nos van a mandar una señal, la que sea, no apoyamos y apoyamos. Mantenemos el apoyo que sea lo más rápido posible. Y las relaciones con Colombia no creo que vayan a cambiar. Y con los gringos menos. Eso son prácticos. Los dos se necesitan. Entonces, está muy optimista. Mi conclusión es un poco retomando lo que decías un poco que va a ser en la historia el chavismo. O Chávez, exactamente la figura. Yo creo que la figura de Chávez, a pesar de todos sus errores como gobernante, obviamente, como muy bien decía Ricardo, ni hay el gobernante bueno ni el gobernante malo. No existe. Ha cometido muchos errores. Pero hay una cosa que Chávez dejó en el continente latinoamericano. La izquierda puede gobernar. No ocurre nada. Y la burguesía puede convivir también. El único país que no se ha enterado de eso todavía es Colombia. Que lo diga Gustavo Cisner. ¿Cuáles son sus conclusiones? En un minuto. Sin lugar a dudas, Chávez es un gobernante que se salió del montón. Y que se salió del montón por un montón. Es una figura que va a trascender en la historia y es una figura que va a contribuir en su proyección algo muy importante para el continente americano, la unidad de las naciones de América Latina. Creo que ese legado de Chávez nos va a acompañar por muchos años y va a ser algo estructurante en la manera como nos desarrollemos como naciones, como parte de un conglomerado mayor. Conclusiones en un minuto, Sandra. Por puro sesgo profesional, yo no tengo conclusiones, sino preguntas. Bueno, dárselas, dárselas preguntas porque aquí vamos a hablar de Chávez muchas veces. Es súper interesante mirar cómo se va a reconfigurar la región después de la muerte de Chávez. Porque yo creo que coincido con Clara en que Chávez ha sido una figura fundamental en procesos de integración, sea por plata o sea por iniciativa política, ha sido fundamental en el proceso de concebir UNASUR, en el proceso de concebir el ALBA, inclusive en el mismo proceso de concebir la CELAC. Ha sido fundamental en minarle credibilidad a la organización de los estados americanos. Bien interesante ver qué va a pasar en la región en materia de integración y qué va a pasar en términos de alineamiento político después de esto. Sandra Huerta, gracias por aceptar la invitación. Jesús Muñoz, igual. Clara López, gracias, como siempre. Y Ricardo Garán, gracias por aceptar la invitación. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí a la misma hora, 8 p.m. en 360 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.